Noche fría y larga, noche que no acaba, solo que hace así, eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestra voz se crea. Vente a vente, pagamos la mirada, un escándalo que no acaba, de llorar. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestra voz se aleja. Vente a vente, pagamos la mirada, un escándalo que no acaba, de llorar. Nada. Vente a vente, pagamos la mirada, un escándalo que no acaba, de llorar. Vente a vente, pagamos la mirada, un escándalo que no acaba, de llorar. Vente a vente, pagamos la mirada, un escándalo que no acaba, de llorar. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se crea. Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, ya no queda nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que eso no se aleja Realmente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, ya no queda nada Realmente bajamos la mirada Pues ya no queda nada, ya no queda nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada